Hello futuro cositas bellas, mi nombre es Moraima para los que no me conocen y los que sí me conocen y no me conocen, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video Pues bueno, lo que vamos a necesitar para lavar las brochas, estas son todas las brochas que voy a ocupar, ay es que mi bebé aquí está, dile sola miren, aquí voy a, estas son mis brochas, son mi esponjita es que miren, yo tenía este juego completo, pero se me perdió en casa de mi mamá y no la he vuelto a encontrar, es con la que se pone la base entonces, bueno, todas estas están sucias, las voy a lavar lo que vamos a ocupar es una toalla para cuando las terminemos de lavar, aquí las vamos a secar vamos a ocupar jabón sote, yo ocupo jabón sote para lavarlas, la verdad miren, voy a, este, este de barra, una bandejita y listo nos vamos a ir al fregadero para aquí lavarlas y bueno, aquí están estas brochitas, las vamos a usar vamos a, con este le vamos a tallar aquí el jaboncito y pues bueno, aquí lo que veas, entonces lo que vamos a hacer es quitarlas un poquito y vamos a ocupar el jabón sote y lo vamos a hacer así, vamos a pasar el jabón sote aquí así hay una base de plástico que se pega y lo puedes calar así y no pasa nada y ya todo fine, ¿no? y así con todas ahí está en esta parte de aquí arribita hay que lavarlas muy, muy bien y bueno, pues así con todas igual aquí miren no me he ido a comprar la otra, la mía la, quiero comprar este es que yo era muy feliz con mi brocha la que les digo, la entunculada la otra, la la que venía con este juego la tupidita pero les digo, o sea, se me perdió no la puedo encontrar pero bueno ahorita este pues estoy utilizando miren con este mismo y voy y pues bueno yo estoy utilizando el jabón sote rosa porque sabían que el rosa y el azul contienen blanqueadores porque el jabón sote blanco no, no contiene blanqueador esa es la diferencia de esos tres jabones entonces es más fácil que te ayude a limpiar tus brochas y bueno, ya que terminamos ahora sí de lavarlos ahora vamos a bueno, voy a guardar como un sote en mi bolsita ay, ay ok, listo ahora no sé qué voy a aprovechar para limpiar mi carcajo que estaba bien bueno ya aquí lo que vamos a ver es enjuagar ya estamos lavando las rochas ahora vamos a enjuagar ya está vamos a ver cómo te ves ya está, se quedaron ahí unas puntitas vamos a ver aquí está y bueno chiquita las bruchitas después secar vamos a meter aquí lo que vamos a hacer es secarlas así ok ¿verdad? es que creo que no se ve mucho ¿verdad? así como y así es como queda ¿ya vieron? bueno ahorita les vamos a poner a secar con lo que vamos a ir a la tienda a comprar unas cositas y unos totos para mi bebé ¿ok? ok quiero que vean cómo lo estoy haciendo estas son ya que esté seco estas son estas red son para que hagas esto para que así se quede tu brocha y no se maltrate ¿ok? miren y ya la puedes guardar así en tu cosmetiquera la guardas y pues no pasa nada o sea se mantiene como que como que compactas y la puedes sacar sin ningún problema y no se expande y así todas traen esta por ejemplo también trae el suyo miren para que se seque un poquito y así ¿ya vieron? así y esta también trae que son nada más los grandes traen esta era pues de la que se me perdió y pues bueno así es como quedaron ¿ya vieron? entonces este ahorita voy a hacer otro video donde me voy a maquillar y pues bueno estas van aquí obviamente este estas como les dije van con su con sus estas miren estas van aquí y después así es como quedó las brochitas ahí y pues bueno futuro hasta aquí el video espero que les haya gustado suscríbanse al canal déjenos mucho amor y nos vemos en nuestro próximo video bendiciones bye 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 bye